En colaboración, los más que podamos para que realmente podamos aportar algo realmente certero a lo que es el estudio de las plantas medicinales. Entonces, en este caso, nosotros elegimos una planta, no crean que nada más... ¿Ahí se escucha? Me siento que no me escuchan. Sí, ¿verdad? Perdón. Elegimos una planta que, bueno, primero, como su nombre lo dice, es del troemia silvática, es del estado de Veracruz. Y lo que nosotros hicimos desde que yo ingresé a la universidad hace nueve años aproximadamente, es buscar todas aquellas plantas en las que tuvieran un registro, porque realmente muchas de las cuales nosotros elegimos no tienen estudios previos reportados. Entonces, nos han sido muy útiles los libros de la doctora Leti, acercarnos al doctor Cházar y a todos los botánicos, que realmente han sido los que nos han dado la información que nosotros necesitamos porque el área que nosotros manejamos es área de inflamación. Yo me dedico a hacer estudios preclínicos sobre diferentes modelos de inflamación, tanto desde una fase aguda, que es inicial, en diferentes vías de administración, y como ya lo decía la doctora Roxana, aquellas plantas que realmente han presentado ser buenos candidatos como antiinflamatorios en modelos agudos, son aquellas a las que nosotros sometemos a pruebas más, digamos, difíciles, para ellas que realmente es en modelos más complejos, donde ya se involucra no una inflamación localizada, sino una inflamación sistémica como la artritis reumatórea. Entonces, no me podría detener a platicar cada una de ellas, porque ya lo hizo el doctor Alberto y la doctora Roxana en alguna de ellas. Entonces, yo seleccioné, ay, de ver si no me equivoco, esta, que está aquí, esta terstroemia silvática, a diferencia de todas las demás que vemos aquí, la salvia purpúrea, la sinidosculus shayamansa, que es la shaya que comemos, el cróton estipuláceos, la monzonia de peana, estas cuatro plantas, realmente la gente las utiliza principalmente como antiinflamatorios. La principal forma en la que la población la utiliza es por vía tópica, por medio de cataplasmas o muertos, y nosotros tratamos de crear modelos, y realmente asemejar lo más que se pueda el uso popular, para que realmente podamos nosotros sustentar el uso que la gente le da en diferentes modelos experimentales. En este caso, terstroemia silvática, sinceramente, fue una planta que elegimos por azar del destino, porque en una colecta, precisamente la colecta del cróton estipuláceos de una alumna del doctorado que está aquí presente, hace ya dos años más o menos, la gente nos preguntaba, ¿colectamos por mi aguatlán? en más o menos por landero y cosa, ahí andábamos con el doctor, perdón, con el maestro Rodolfo, y la gente nos decía, bueno, ¿y qué buscan? Y nosotros les decíamos, plantas antiinflamatorias, ¿no? Porque sí les crea un poco de curiosidad sobre todo. Entonces, ellos nos decían, no, tienes que probar esta. Y yo decía, bueno, ¿cuál es esa, no? Y el maestro me decía, no, esa yo creo que no, está muy grande, es como un arbolito, ¿no? Entonces, no, 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 esa no. Bueno, fue tanta la insistencia, porque realmente empezamos a sentir que la gente se molestaba, porque no le hacíamos caso, que entonces les dijimos, muchas gracias, sí la vamos a colectar, ellos vieron que las estábamos colectando, y es más, ni siquiera sabíamos cuál era la planta. Entonces, ya llegamos, este, a, a Sara, pues, prensamos, y cuando mandamos a identificar, nos dijeron que era terstremia silvática, buscamos reportes de terstremia silvática, y yo, sorpresa, que no hay reportes de terstremia silvática como antiinflamatorios, nos metimos al libro de la doctora Leti, pues ahí sí empezamos al revés, este, nos metimos al libro de la doctora Leti, preguntamos, buscamos, y en efecto, eh, esta planta, bueno, realmente tanto terstremia silvática como silvática, no hay muchos reportes, hay más sobre terstremia de pesapote, eh, pero la gente realmente no utiliza la hoja, sino utilizan las flores, y las flores las utilizan porque las conocen como, si se dan cuenta, es como un trompito, y la flor, bueno, este es el, digamos que la flor antes que abra, y el fruto es muy parecido, así, y esta florecita, la gente la conoce como falsa flor de tila, la confunden con la flor de tila, pero a diferencia de la flor de tila, esta flor es todavía más tóxica, el efecto es mucho más fuerte, y ese fue el reporte que nosotros encontramos de terstremia de pesapote, terstremia silvática solamente tiene un reporte sobre este efecto sedante de las flores, pero la gente no nos decía que usáramos las flores, nos decía que usáramos las hojas, que las hojas eran los que tenían el efecto, entonces, en base a eso, nosotros nos decidimos a utilizar las hojas de terstremia, y realmente nos llevamos muy gratos, digamos que sorpresas, porque como no teníamos nada de la planta, y resulta que un estudiante se tenía que titular, pues tenía que buscar, ¿no? porque pues cómo se ibas a sustentar el uso de una planta, la cual pues no sabíamos más que un reporte, y sansas acabó, entonces, buscando, estos estudiantes muy ácidos y muy buenos para el internet, entonces, encontramos, no precisamente de terstremia silvática, sino de otras terstremias, el género pues, y encontramos que había algunas, como, obvio, ninguna de México, que ya tenían algunos, este, metabolitos analizados, por ejemplo, en este caso, de la terstremia gimantera, y la japónica, tenían algunos compuestos, como el ácido usólico, y el barrigenol, que ya se conocen como antiinflamatorios, o sea, ya ha habido estudios, donde se determina su actividad antiinflamatoria, la betamirina es un compuesto que está muy presente en todas las plantas, y como que de repente nadie le hace mucho caso, pero se ha visto, por ejemplo, que esta betamirina, el betacitosterol, por ejemplo, también son compuestos que están presentes, pues, en la planta, pero ayudan muchas veces a favorecer la interacción entre compuestos, y por lo tanto el efecto, muchas veces, no es tan bueno cuando se aíslan los compuestos, que cuando están dentro de un extracto, o en el extracto crudo, ¿por qué? porque entre ellos hay un efecto de interacción, que es lo que hace que realmente la planta tenga, pues, el efecto que la gente atribuye. Entonces, seguimos buscando, y encontramos que prácticamente es poco, lo que se ha reportado acerca de la química, de esta terstroemias, y lo que nos llamaba mucho la atención, y era realmente lo que nosotros, pues, teníamos un poco de temor, por el hecho de tener un efecto sedante, ya demostrado en ratas, de las flores, pensábamos que igual, pues, iba a ser más, que buena tóxica, ¿no? pero confiamos en que la gente nos estaba diciendo bien, y fue tanta la insistencia, y colectamos tanta planta, porque sinceramente no se iban, hasta que nos termináramos de colectar lo que ellos querían. Entonces, empezamos a analizar en el grupo de trabajo, y bueno, ya el doctor Alberto presentó la foto, y muchos otros más estudiantes, empezamos a tratar de analizar desde, digamos que de lo general, a lo particular, para ver realmente hasta dónde esta planta podía tener, pues, realmente la propiedad que la gente le atribuye, porque muchas plantas, por ejemplo, como la chaya, la chaya fue una planta que realmente nos decepcionó al principio, porque es como de las plantas milagrosas, muchos seguramente la conocen, y hasta la consumen, y ha estado en controversia por muchas cosas, pero dentro de los reportes, la gente la considera como antiinflamatorio, nosotros hicimos diferentes modelos antiinflamatorios, con dosis muy altas, con dosis muy bajas, cuando le pusimos hasta lo que no, y realmente la planta no tiene un efecto que sea, como sorprendente, entonces dijimos, no, pues como antiinflamatorio no es bueno, su potencial antioxidante tampoco era bueno, entonces, con la colaboración de un doctor de Orizaba, Enrique Méndez, se trabaja cosas de infarto, modelos de infarto, y él estandarizando sus modelos para extractos, nos pidió un extracto que supiéramos que era seguro, o sea, que no mate a los animales, no, pues la chaya, no es muy bueno, pero no los va a matar, seguro que no los mata, y yo sorpresa, que es muy buen protector de infarto, entonces, la publicación que se sacó de la chaya, pues fue una publicación que ha tenido mucho alcance, porque realmente es un efecto al que, pues ni siquiera sabíamos que íbamos a tener, realmente fue algo sorprendente, y algo muy bueno, que se está trabajando, obvio el doctor, ahora sí que él es el experto en esa área, entonces él sigue checando hasta dónde es la potencialidad de esta planta, como un cardioprotector. En el caso de terstroemia silvática, pues nos pasó algo para ti, terstroemia silvática, hicimos una determinación del potencial, o la capacidad que tienen sus compuestos, como antioxidantes, para hacer reacciones de óxido reducción, y vimos que no es muy bueno, tampoco así como digas, wow, qué buen agente antioxidante, pues tampoco, a excepción del extracto etanólico, que fue el que presentó un mejor efecto, fue el mejor, cuando hicimos un tamiz fitoquímico, no sale el extracto etanólico, no son flavonoides, no se sale, obvio por la naturaleza del compuesto, pues del disolvente que lo obtiene, pero tampoco tenía muchas cosas, entonces, para nosotros, pues tampoco era como que wow, lo ideal, hicimos la dosis letal, para determinar la toxicidad, porque eso era muy importante, sobre todo considerando que había reportes, donde determinaban que era sedante hipnótico, y del sedante hipnótico al coma, y la muerte, pues es una pequeña línea, entonces realmente era complicado, trabajar con un extracto que fuera tóxico, entonces hicimos la determinación de la dosis letal, por dos vías, primero por vía oral, y la otra por vía intraperitoneal, para ver realmente, si en el sistema, un vía intraperitoneal es una vía donde la absorción es muy rápida, y que realmente si es muy tóxico, pues se van a morir inmediatamente, las dosis de los dos extractos, si se pueden dar cuenta, es un método que se utiliza, es muy viejito, pero se sigue utilizando hasta la fecha, porque la N de los animales es muy poca, es muy confiable los resultados, y como les digo, hasta la fecha, la OSD tiene una nueva, digamos que un nuevo lineamiento, pero realmente es lo mismo, que este método de Lorque, nada más que ellos, hacen que las dosis, que se tienen que presentar, para que se considere que no es letal, no significa que no es tóxico, que el compuesto no es letal, tiene que ser mayor a dos gramos por kilogramo, en este caso, nosotros con el método de Lorque, vimos que la dosis, pues es mucho mayor, entonces dijimos, pues es seguro, no íbamos a administrar intraperitoneal, este únicamente fue, como para garantizar, que realmente a nivel sistémico, el extracto, pues iba a tener cierta seguridad, que nada, como les digo, no significa que no sea tóxico, significa que no es letal, y entonces eso nos va a dar, como que un poco más de amplitud, para que nosotros podamos dosificar, entonces esos son los primeros modelos, que nosotros utilizamos, porque realmente necesitamos saber, si el uso que la gente le da, pues realmente es ese, y vemos por ejemplo, que aquí hicimos dos modelos, un modelo que es el, aquí perdón, aquí un modelo que es el del aceite de cróton, y uno que es el del TPA, el TPA es un ester de forbol, que está presente en el cróton, este es un compuesto muy irritante de TPA, incluso se utiliza en modelos de cáncer de piel, pero ya a nivel subcutáneo, entonces a nivel tópico, la inflamación que se produce es muy fuerte, a pesar de que las dosis son muy pequeñas, esto nos va a dar, si comparamos los dos por ejemplo, nos va a dar la potencialidad, que tiene una molécula, para inhibir un proceso inflamatorio, por un agente irritante, porque los dos son irritantes, pero este es muchísimo más enérgico, o más fuerte, que el aceite de cróton, entonces aquí vemos por ejemplo, que el extracto etanólico, es el que presenta un mejor efecto, cuando se aplica a nivel tópico, en la orejita del animal, y entonces utilizamos dos dosis, que son las dosis estándares, que se utilizan para estos modelos, de 1 y 2 miligramos por oreja, y vemos que bueno, a diferencia del extracto, el extracto clorofórmico, si se dan cuenta, realmente no es muy bueno el efecto, esto es un poco, nos sacó un poco de contexto, porque regularmente, los extractos más activos, son los extractos clorofórmicos, por la polaridad, por la naturaleza de los compuestos, y porque es mucho más fácil, desolubilizarlos en el disolvente, que es la acetona, entonces aquí el etanol por ejemplo, que se utiliza como disolvente, para los extractos etanolicos, pues es más complicado manipular, ¿por qué? porque se seca con más tiempo, entonces tenemos más límite, o más, hay un poco más de margen de error, ¿no? pero, pues, para nuestra sorpresa, el extracto etanolico, resultó ser, un poco más efectivo, continuamos, el estudio, de los dos extractos, porque pues no podíamos, sacar a uno o a otro, y esto lo hicimos ahora, en un modelo de carragenina, donde la inducción del edema, se hace por vía plantar, pero la administración del extracto, es por vía oral, entonces ya sabíamos, que no se nos iban a morir los animales, ya sabíamos, que si había, un efecto antiinflamatorio, por vía tópica, entonces queríamos ver, si estos compuestos, iban a ser capaces, de disminuir el edema, plantar, cuando se administran, por vía oral, ¿qué quiere decir? que primero, tiene que entrar al sistema, para que pueda poder, hacer un efecto, no a nivel tópico, y, oh, nuestra sorpresa, perdón, aquí por ejemplo, vemos que, utilizamos dosis, ay, perdón, altas, y en estas dosis altas, podemos ver, por ejemplo, que el extracto etanólico, resultó ser, aún más activo, que el extracto clorofórbico, lo mismo, que habíamos visto, en el modelo, de, inflamación tópica, aquí el extracto etanólico, tanto a dosis, de 250, como de 500 miligramos, prácticamente el efecto, se sostuvo, durante todo el estudio, aquí se va midiendo, la progresión del edema plantar, en diferentes horas, y vamos viendo, la capacidad que tienen, las moléculas, de disminuir este edema, ya sea desde el inicio, a veces el efecto, lo vemos solamente, en las primeras tres horas, y después pareciera, que ya no hay un efecto, que quiere decir, que el, como por aquí, por ejemplo, por ejemplo, el efecto, lo que pasa es que, inhibe los mediadores, y ya no deja, que se desarrolle el edema, ¿me explico? hay veces en las que, este efecto se va perdiendo, obvio, conforme va pasando el tiempo, ¿por qué? porque probablemente, los compuestos se van eliminando, y el efecto va disminuyendo, en fin, entonces, incluso esto fue más, que la dosis de, indometasina, que se utiliza regularmente, que es como el fármaco de referencia, y, considerando que, muchos de los agentes, que nosotros estudiamos, como antiinflamatorios, son, tienen un efecto similar a los AINES, que son antiinflamatorios, no esteroideos, entonces, también, dentro del grupo de trabajo, evaluamos, el efecto analgésico, para ver realmente, si podríamos considerar, a nuestra, a nuestro extracto, como un antiinflamatorio, y también como un analgésico, sobre todo, considerando, que la planta, está reportada, como sedante hipnótico, a veces, no es que haya una analgesia, es que haya una sedación, y los animales, responden, como si fuera una analgesia, porque realmente, están sedados, entonces, considerando esto, utilizamos dos modelos, de analgesia, que son realmente, que se les induce un dolor, inflamatorio, para que, no tuviéramos, pues ese, esa disyuntiva, ¿no? ¿qué cosa era? El primer modelo, es el modelo de contorsiones, inducidas con ácido acético, donde es un dolor visceral, y este, y aquí nosotros vemos, la disminución, de dichas contorsiones, entonces, no importa, si el animal está sedado, o no sedado, realmente es, cómo reacciona, ¿no? Entonces, o cómo se protege, porque se administra, por vía oral, una hora antes, de inducir las contorsiones, y entonces, el animal, obvio, no va a dormirse, si es que está sedado, sino contorsiona, pues, ¿no? Y aquí vemos, que, las dosis que utilizamos, fueron dosis altas, muy altas, porque, queríamos ver, hasta dónde, el extracto, iba a ser tóxico, nos interesaba saber, que no se murieran, ¿no? Porque, pues, la dosis letal, fue alta, pero para no equivocarnos, con un efecto sedante, incrementamos la dosis, para que realmente, pudiéramos nosotros, evaluar, la analgesia, también considerando, que la dosis, que utilizamos menor de 500, ya la habíamos empleado, como antiinflamatorio, y sabíamos, que era buena, y aquí vemos que, bueno, si pueden ustedes observar, todas las dosis, utilizadas, tanto del extracto, tanólico, como del clorofórmico, es incluso, mucho mayor, que, que por ejemplo, el control disminuyó, perdón, que el control, pero nunca llegó al ibuprofeno, el ibuprofeno, tenía un número, de contorsiones, muchísimo menor, entonces, pero todas, prácticamente, fueron igual, su comportamiento, fue muy similar, y fue diferente, con el, con el grupo control, ahora, veíamos aquí, por ejemplo, que tanto a dosis, grandes, como a dosis pequeñas, pues el efecto, digamos, que ya se había saturado, los receptores se habían saturado, y por lo tanto, ya no iba a haber más efecto, el efecto era, el que, el que observábamos, vimos en otro, que es el de formalina, donde se administra, la formalina, en la pata del ratón, y entonces, tú lo que ves, es que el animal se lama, porque, si el, obvio, si el animal está sedado, pues entonces, no va a poder responder, de la misma manera, pero el dolor, va a ser, que tengas, aunque sea que levante la pata, entonces, son diferentes parámetros, que uno ve, para evaluar este efecto, y vemos, en una primera fase, que se considera, como dolor neuronal, porque es lo que presientes, o sea, inicialmente, antes de que haya, mediadores inflamatorios, es lo primero, que presientes el dolor, como si te quemas, pues lo primero que haces, es retirar la mano, entonces, lo mismo pasa aquí, y en el dolor, la segunda etapa, se conoce como dolor inflamatorio, este dolor inflamatorio, ya es donde, está presente, los mediadores de la inflamación, y entonces, se conoce como etapa, fase 1 y fase 2 del dolor, hay animales, que reaccionan muy bien, en la fase 1, y en la fase 2, ¿no? y viceversa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, que en la fase 1, que es el dolor neuronal, si se dan cuenta, pues el efecto, fue casi similar, al del ibuprofeno, entonces, el ibuprofeno, es un fármaco, que se utiliza dosis muy alta, es muy seguro, pero también es muy bueno, en este modelo, de analgesia, entonces, nosotros decíamos, wow, si es muy bueno aquí, pues tendría que ser muy bueno aquí, y bueno, vemos que este efecto, se pierde, realmente, los mediadores a nivel inflamatorio, si se dan cuenta, no tienen la capacidad del extracto, de inhibirlos tanto, es más a nivel percepción, entonces decíamos, bueno, realmente, creo que estamos, en una disyuntiva, de si es, un buen antiinflamatorio, o es un buen analgésico, ¿no? de percibir el dolor, bueno, posteriormente, considerando que hay mediadores, como las prostaglandinas, que son mediadores, sumamente importantes, para la inflamación, y para el dolor, y no nada más para eso, hay diferentes, digamos, en la bioquímica, diferentes mecanismos, donde las prostaglandinas, juegan un papel importante, y donde los antiinflamatorios, también juegan un papel importante, y eso es en la formación, de úlceras gástricas, entonces, en colaboración, con el doctor Chamorro, de laboratorio, de toxicología preclínica, del Politécnico, hicimos un estudio, sobre los extractos, el extracto etanólico, de esta planta, en diferentes modelos, de úlcera gástrica, fueron tres modelos, uno fue el modelo, de etanol, que es como que el modelo, principal e ideal, ¿por qué? porque pues como lo pueden ver acá, la ulceración, a comparación, de los grupos controles, que son todos estos, la ulceración, pues, es muy evidente, ¿sí? es más, el etanol, tiende a formar, ulcera hemorrágica, entonces, lo que se mide, es el área, que se, que se ulcera, contra el área del control, y entonces, se saca un porcentaje, de indivisión, de esta ulceración, y vemos que, bueno, aquí, bueno, están, cuáles son, esta es la ranitidina, que es nuestro fármaco, de referencia, y aquí tenemos, por ejemplo, los, los diferentes compuestos, que utilizamos, esta les digo, es el extracto etanólico, y aquí utilizamos dosis, de 12.5, de 25, y de 50 miligramos, por kilogramos, fueron dosis, muy pequeñas, considerando lo que utilizamos, para antiinflamatorio, y para analgésico, entonces, el doctor quería saber, realmente, hasta dónde era la potencialidad, de este extracto, para poder, inhibir, la ulceración, y cuál fue la sorpresa, que si se dan cuenta, por ejemplo, a dosis de 50 miligramos, el, el estómago, prácticamente, está, sin ulceración, las ulceras, son muy pocas, y entonces, el porcentaje, de inhibición, es muy alto, el siguiente modelo, que fue de indometasina, igual es solamente, una INE, que genera ulceras, es muy tóxico, la indometasina, es más, los animales, en los modelos de inflamación, estamos limitados, porque a los tres días, en un, en un, este, estudio, de dosis repetidas, a los tres días, con dosis de 5 miligramos, los animales, se mueren, porque es muy tóxica, la indometasina, entonces, cuando son estudios, de dosis repetidas, no podemos utilizar, la indometasina, y es más, se utiliza, para formar, un modelo, de ulceración, entonces, imagínense, que tóxica es, y aquí también vemos, por ejemplo, la úlcera no es tan grande, como la del etanol, pero son úlceras, no son hemorrágicas, pero son características, de este compuesto, y eso que es, en una sola dosis, entonces, vemos, por ejemplo, que aquí, no hay tanta, no hay el porcentaje, de inhibición, a pesar de que, se ve, se ve, o sea, visualmente, es, este, claro, la disminución, no llega a ser tan fuerte, como en el caso del etanol, no protege tanto, a la mucosa, y en este caso, el estrés, el estrés también es un factor, muy importante de ulceración, y en los animales, se generan diferentes formas de estrés, puede generar ulceración, por diferentes formas de estrés, y aquí los animales, por ejemplo, vemos que, sí, hay una protección prácticamente total, de, de este estómago, cuando se administra la mayor cantidad, del extracto, que fueron los 50 miligramos por kilogramos, entonces, esto nos da, una, un camino, del, del posible mecanismo, por el cual, los compuestos, o algunos de los compuestos, de este extracto, puedan estar, eh, incidiendo, sobre todo, por la protección, de la ulceración, que tiene que ver, con la, eh, liberación, de prostaglandinas, o no prostaglandinas, y sobre todo, porque, porque la dosis que se utiliza, es baja, hay, hay ines, que a dosis pequeñas, tienen un efecto, y a dosis altas, tienen otro efecto, entonces, lo que nosotros vamos a, a, a checar ahora, o en el siguiente etapa, era ver los compuestos activos, para poder, tener un posible mecanismo de acción, únicamente, les presento así, de manera general, eh, dos compuestos, porque bueno, ya les había yo dicho, que había, los que ya se habían identificado, en las otras terstroemias, en esta terstroemia, en un estudio, se identificaron, dos compuestos diferentes, que es la fitona, y la escopoletina, estos dos compuestos, se han, eh, identificado en las fracciones, hicimos un fraccionamiento, del extracto clorofórmico, y vimos que, estas, estos compuestos, son antiinflamatorios, ya está súper reportado, es más, de la escopoletina, hay esta farmacocinética, de la escopoletina, de que ya se sabe, que es un buen antiinflamatorio, pero también se sabe, que la escopoletina, es muy buena, cuando está en interacción, con otro compuesto, entonces, nosotros hemos visto, que el extracto, es más bueno, que incluso sus fracciones, entonces, eso es, lo que nosotros, tenemos ahorita, estamos trabajando, con esta planta, en hacer, esto que es muy importante, lo estamos llevando a cabo, con un chico, de maestría, en el Biominic, con una doctora, que trabaja en algecia, y vamos a hacer, la farmacocinética, del efecto analgésico, para ver realmente, la potencialidad, de esta planta, estamos, también, en ciencias básicas, y con el SARA, identificando los compuestos, y haciendo, estudios de interacción, para ver, hasta dónde, es tan eficiente, las fracciones, o los compuestos puros, como el extracto crudo, y, también estamos haciendo, con ayuda del doctor Chamorro, en la psicología preclínica, la toxicidad, vaguda, del extracto, clorofórmico, y etanólico, de esta planta, y bueno, este es el grupo de trabajo, muchas gracias a todos, por su atención, gracias. Muchas gracias, doctora. Mejor no se vaya, porque les van a hacer, sus preguntas, es un buen momento, para que inicie, sus preguntas, a los anteriores, y la actual ponente, ¿tienen alguna pregunta? ¿Puedo hablar en inglés? ¿Puedo hablar en inglés? Sí, porque, sí, ok, gracias, 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 por su presentación, y, tengo solo, algunas, comentarios, relacionadas, con la forma, porque, creo, están trabajando, en el mismo equipo, es cierto, ok, en la parte, en la parte, y en la parte, y en la parte, en la parte, en la parte, y, en la parte, también, Sí, presenta la justificación para el trabajo relacionada con la administración de las plantas, esencialmente por la aplicación topical. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la formulación tradicional. ¿Eso significa que se colocan el plástico de la planta o es relacionado con un tipo de extracto? El plástico. La planta de la planta. Ok. Por esta razón, ¿por qué estás probando el plástico y el plástico de la eterna con el plástico de la eterna? No usar, para justificar el inflamatorio, anti-inflamatorio, la aplicación del plástico de la planta directamente en los animales? Tres comentarios relacionados con esto. Porque es relacionado con la polaridad de los compones. Y usualmente, como ya sabéis, estos tipos de compoundes que pueden pasar a través de la piel, son impulsos y con mayor toxicidad. En relación a estos y los tipos de estudios que están haciendo, me gustaría saber si tienen algunas reglas relacionadas con los testes de animal. Porque se muestra y presenta muchos testes con animales, sin la explicación del número de animales para experimentar. Y realmente no entiendo la forma de correlación entre el uso tradicional y la metodología que usas para justificar el uso. Y sus conclusiones, ¿ok? ¿Puedes explicarme esto de mejor manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría ser muy bueno si pudiera presentar la pintura de las plantas, 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 de las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están tóxicos. No puede aplicar estos tipos de sustancias a la humana. Entonces, por favor, intenta correlatar y explicar mejor la forma de funcionar. Bueno, yo le voy a hablar disculpe en español mire, realmente que nosotros utilicemos extractos no significa que no podamos trabajar con la planta total al contrario es una forma de que nosotros podemos aislar como grupos de compuestos para evaluar el efecto que tienen estos no significa que los disolventes van a estar dentro del extracto los disolventes se eliminan en su totalidad pero hay toxicidad después, tienes que testar si realmente ellos han saído o no pero no le puedes justificar que es que la actividad es solamente porque los hay evaporado no, no, no esto es la única sí sí, sí, sí sí, sí entiendo su pregunta lo que pasa es que la eliminación total del disolvente se comprueba previamente no ponemos los resultados por ejemplo del digamos que de lo que sale del matraz pues final donde sabemos que ya no hay este disolvente ¿por qué? porque no encontramos un efecto o sea esta pregunta siempre es un poco complicada porque si es cierto queda a lo mejor un poco al aire cómo es que estás garantizando que los disolventes se eliminan en su totalidad y que no hay el efecto tanto benéfico o tóxico se deba a la presencia de estos de este disolvente pues entonces nosotros sigan no no del disolvente pero de estos tóxicos que tiene que puedes tener que resta no del disolvente el problema es la toxicidad que resta no es porque lo tienes es un problema que actualmente es muy grande mismo los los productos y los estratos que se venden como suplementos por eso estoy hablando y por eso es que nosotros lo hacemos en animales porque realmente se cree erróneamente que por ejemplo por el simple hecho de ser una planta algo natural no va a ser tóxico y es más la gente toma el té se punta y bueno el remedio casero a veces de por vida y nunca supieron si esa fue la causa de la alteración o la muerte de las personas nosotros por eso es que desde el punto de vista preclínico nos interesa realmente garantizar que esas plantas que la gente utiliza realmente son hasta cierto punto seguras o hasta donde hay una toxicidad recordemos por ejemplo que hay ya como usted dice es muy importante por ejemplo que no perdamos de vista esto yo no estoy diciendo la gente si use mi extracto al contrario no me atrevería ni siquiera a proponerlo pero sí para decir bueno Zobimas es una planta tan controversial como esta porque es más la gente la utiliza así como la anisa estrella por ejemplo que la gente utiliza la anisa estrella y resulta que hay niños que se mueren tomando la anisa estrella porque no saben identificar lo mismo puede pasar con esta planta esta planta por ejemplo como les digo se conoce como falsa flor de tila y la gente tú vas y dice ah es la flor de tila y a lo mejor la gente lugareña sabe que en lugar de ponerle cinco hojitas de flor de tila del mercado le pones tres o dos hojitas de esta porque es más buena ellas dicen es que esta es más buena pero realmente es que es más tóxica entonces realmente no pretendemos digamos decir sí esto sí seguro que sí estamos dando el sustento para decir hasta dónde sí y hasta dónde no no vamos a caer por ejemplo como desafortunadamente se ha caído en la industria de los suplementos alimenticios donde yo puedo hacer un té unas bolsitas de esta flor y yo pongo las responsabilidades de quien lo ingiere y entonces yo me lavo las manos pero no soy comerciante yo soy científica y desde el punto de vista científico pues yo estoy sustentando ahora sí que bajo los esquemas de cada digamos de cada industria porque pues esto es de industria pues entonces ya cada quien jugará pero la información está ahí si nosotros no damos la información entonces la gente realmente se cree la idea de que es muy bueno pero tiene que testar el poder en español el polvo tiene que testarlo porque no lo habían testado el polvo hay testado el etanol cloroformio y lo otro sí el polvo el polvo esto es fundamental porque va a mudar toda la toxicidad de todos los dados sí claro y es más nos hemos dado cuenta por ejemplo como les mostrábamos que a veces las fracciones resultan ser igual de activas que el extracto y no nos podemos quedar con la idea de que a lo mejor es muy buen antiinflamatorio una fracción pero no podemos darnos cuenta de que si también es tan buen antiinflamatorio a lo mejor la toxicidad sea también mayor porque la concentración de los compuestos en un extracto es mucho mayor que como la gente la utiliza pero hay muchos fitomedicamentos que no son suplementos alimenticios donde estos ya han pasado por una digamos que por normatividad donde ya se tienen que hacer estudios preclínicos como si fuera un medicamento alópata de venta en la farmacia donde no se les exige tanto si es cierto pero hasta cierto punto ya hay algo que garantice que el extracto porque en algunos de ellos esos fitomedicamentos son extractos realmente cumplen con las características y como usted dice realmente nosotros trabajamos bueno con el doctor Alberto y con otros colaboradores del SARA que tienen que ver con química analítica y resolución en colaboración porque hacemos como una especie de control de calidad de los extractos entonces nosotros bueno en el punto personal que soy preclínica me dedico a hacer esta parte que tiene que ver con la evaluación ellos se dedican a hacer la parte química que tiene que ver con la identificación y estamos trabajando en conjunto tratando de aportar realmente un conocimiento certero para que las plantas tengan una pues digamos que un uso adecuado desafortunadamente el uso popular de las plantas se ha perdido mucho porque la gente a veces ya no las utiliza de manera adecuada entonces es más fácil ir al internet y buscar qué y te tomas lo que es y ni siquiera sabes si la planta de tu lugar de origen es la que este documental reportó y la toxicidad puede ser mayor entonces es algo muy complicado nos pasó por ejemplo con el caso que el doctor platicaba de las albias las albias fue algo que nos sorprendió mucho porque no todas las albias es más la doctora no me dejará a mentir porque son de su libro serán como 5 o 6 y salvias que están reportadas como antiinflamatorias pero salvias en el estado de Veracruz bueno y en México hay muchísimas y muchas son también tóxicas entonces la gente a veces se confunde es más nosotros nos confundíamos si no fuera por el doctor Cházaro que es nuestro ángel guardián para la taxonomía estaríamos engañados pensando que estudiábamos salvia tilifolia que era la salvia jalapensis cosas así entonces realmente es muy importante este trabajo por eso le decía yo de colaboración y que sí como usted dice al final de cuentas el uso a veces de los animales uno cree que no es tan bueno pero en este caso donde ya la gente utiliza las plantas donde ya están con un uso tradicional yo creo que es muy importante garantizar la seguridad porque la seguridad en el consumo es muy importante o sea igual nos dicen a nosotros dime que pomada me pongo para que se me quiten las reumas pues ve con el doctor que te diga porque realmente es complicado no pero lo que te digo para finalizar es que para hacer y de poner esa información tienes que testar el polvo porque si no la toxicidad es completamente diferente la toxicidad que vas a tener puede ser próxima de la toxicidad del cloroformio pero no pero no de la toxicidad del talón ajá claro sí claro yo lo entiendo sí es por eso que lo estoy hablando los compuestos quedan polvo es más completamente y cuando porque es aplicado por guía tópica tiene que ser apular para pasar la 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 el disolvente en el caso del disolvente es el el modelo utiliza acetona como disolvente entonces los extractos por ejemplo hexánicos y clorofórmicos se utiliza bueno hay un vehículo hay un grupo que es el puro vehículo ya sea la acetona o en el caso del etanol el etanol donde me va a decir que tanto este vehículo fue el que me disminuyó el edema pues claro claro ok así i just wanted to ask you to ask the answer to this it's very easy thank you thank you very much nice both presentation i'm not a chemist but i have an interest in um it's of chemistry because i also went with essential oils you know and i was wondering you know you were looking for alternatives or new ways of finding compounds and i was wondering maybe if distillation as with essential distillation could reveal this or maybe you're already using this well in this case what we want is to know is to know first which ones have become even if we don't know the identity of these molecules we want to know which ones are responsible and then we can find ways of isolating them for example for those for essential oils you can use gas chromatography but then you cannot then use the gas the gas chromatography to for the isolation because you degrade the sample when you get it into the so you can use distillation you can use the idea here is to know what compounds you will be focusing your or which one you will be aiming to isolate so that's why we use chemometrics and metabolomics so that's it that's it okay I have another there's a couple more things I want to ask you you also mentioned like clusters clusters of the same similar action compound yes okay now in traditional herbal medicine similar is like this is how they function together and it's also with the therapeutic effect yeah I'm just wondering what you think about formulas which claim 40 to 50 different plants you know for particular disease okay well let me let me just ask you something else that's the last thing I want to ask you okay about you're doing work on salmia I worked with salvia or sherry in the high place it's from morocco and it is used in dementia or Alzheimer's disease so I was wondering whether the salvia here has got the same similar compounds because this is also information yes I'll go first with the salvia well for salvia there are a lot of reports for different salvia and in fact salvia is known to be used as well for dementia and it's known that they mainly add by they are they inhibit the acetylcholine esterase enzyme so normally it will delay the degradation of acetylcholine that is involved in in the mainly in memory so it is known that for here probably I don't know some of the salvia that I'll only explain this part I was doing mainly the chemometric work but I was not very involved in the in the collection of salvia I was doing this because the work was done with Dr. Garcia Rodriguez and then for me it was the analysis knowing that some of them were used for anti-inflammatory but only even when Dr. Leticia Cano had the ward she might be able to sell us more about salvia and they are using in Veracruz and regarding the question on the well there has been recently a paper that was published on the Journal of Ethnopharmacology that were analysing formulas and at that point there was a moment where we were approached as well because with chemometrics you can analyse those formulas and pinpoint how many compounds are involved in the biological activity and then you can see whether they really work because you can have the chromatogram or the fingerprint for each individual plant and then for the formulation and see which ones are the ones really involved in the biological activity and then you can know whether they might be good because if you see that the main contribution comes from five compounds and all those compounds are coming from different plants you can say that they are working together in a good way or in a better way than if you have just one plant it is very difficult it can be controversial as well sometimes when you work with I've seen many people having very alive debates regarding that because I was also working with people that were I used to be involved in a herbal clinic in London with Barbara Pendry and Michael Henrich and then they had this herbal clinic and then we have a herbal medicine degree as well in the University of London and then it was very controversial when you were doing however now with this tool that I just presented you can analyze that and pinpoint whether whether again if you have that if you see that main contribution comes from compounds coming from different plants then you can even help do a better formulation for that yes is very interesting what you just said and I remember the work of Delvira Linares in the markets where she studied complex plants sometimes 30 or 20 would you like the translation because she's talking about about formulations as well yes she wants to translate no no are you okay follow me no not really no okay there is a Mexican botanist called Edelmira Linares and Robert who work on medicinal plants and they have done different several works on markets medicinal plants sold in Mexican markets and they have taken these mixtures sold in the markets all dried materials where they separated every organ and they identified the plants with their scientific names so it was very interesting it's something I can see similar but just using different instruments it's very interesting well my question is how much material how much planta se utiliza si dices que se usa menos cantidad de planta para hacer un estudio biometrico well you can initially use 10 to 20 grams of plant material and then once you know which are the chemical compounds then you can go and collect a bit more and then prepare the extract that you know will provide the most of that compound but then it's targeted really so you can do the chemometric work with just 20 grams of plant and then after that well it depends how much you want to isolate you can then but then you know what you want to isolate you know which chemical components you already know your target so you can go and for example in the case of Bidens Pilosa we did that with it was 40 grams of plant material and then once we know we are going to collect a small amount because now we know that the chloroformic extract is the one that provides the most of this compound so we will use also an extraction that we know will help us to get most of that active ingredient that we have done from 22 to 40 grams of plant material so you can use a very small amount so you can analyze a very small amount of plants which will allow you to study plants where sometimes you have small leaves for example and then you can only collect a few I mean because probably the leaves are very small and then it could make difficult to work I would like to just comment on the question previously done initially about how to relate the biological activity we normally do a test on we normally do a test as well among our egg tracts we will normally include an egg tract that will relate or will be very similar to the egg tract that is normally used in traditional medicine so for example if it is used as an infusion or as a tea we will include in our testing as well one of the infusion if it is done so we will normally if it done probably I don't know an alcoholic or a tincture extraction we will also include that in our testing so we really consider and we are really concerned as well that we should include an egg tract that is the most similar to the one used in the traditional medicine stones wah you good good bye have 征 so oh Im good ir Thank you para ustedes todos los jóvenes el éxito más grande lo único que les pediría es que no usen el cloroformo, porque el cloroformo es conocido ampliamente que es tóxico, entonces si ya se sabe que es tóxico para qué darle a los animalitos o bechitos eso es todo, muchísimas gracias y un abrazo a todos los jóvenes bueno, nada más un comentario, si nos aseguramos de que los extractos estén muy secos y se someten también a vacío antes de poder estén o en sus casos, se liofilizan entonces, si nos aseguramos de que el cloroformo esté completamente eliminado thank you very much for your presentations, I just want to make a comment first on you and on the previous person who presented first this afternoon but as of you, thank you for that I want to call it a new technology or a new methodology of analyzing because at one time I collected rare, threatened and endangered species for the Kew Gardens in England Georgia Laboratory and also the Botanical Gardens of New York and it's even if the species are not endangered or threatened it's a lot of material to do the bioassay and so I'm so happy for this new methodology especially if the plants are endemic species and there's a lot of trouble of taking this kind of material out of countries and bringing them across borders, etc, etc so thank you and I hope you could fine-tune that technology and that methodology so that we could do more bioassays and research on another note I want to shift the geography of reason here and the first presentation on the afternoon was about one of the plants was named taxonomically it's a misnomer it was called Tamarinus indica that was really a misnomer because it indicates that that plant originated from India but research have shown that it actually originated from Africa so that was I'm sure my friend here could bear testimony to it the professor who made the presentation on agave that it was a misnomer we taxonomists like to make this kind of comments because we believe that even if all your chemistry is excellent and you have the wrong name your research is null and void so we pride ourselves in being very pedantic as it pertains to plant names how we name them and so forth so it's just a matter of correction of the Tamarinus it is still Tamarinus indica but it wasn't originated in India it came from Africa thank you thank you Les agradecemos tanto interés, tantas preguntas y muchas gracias por sus respuestas. Nos han dado mucha luz. Los esperamos. Les pedimos por favor un aplauso para los ponentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.